... ...es el mayor salto a la valla de la historia... ...unos 500 inmigrantes han conseguido entrar esta mañana en Melilla... ...y se han dirigido en grupo al centro de estancia temporal... ...la mayoría proceden de Mali y Senegal... ...y formaban parte de un grupo de mil subsaharianos... ...hay unos 30 heridos, casi todos leves... ...entre ellos varios policías marroquíes. Hola, buenas noches, en lo que llevamos de año... ...han llegado a Melilla 1.400 inmigrantes... ...el centro de estancia temporal está desbordado... ...María Rodríguez, el ejército ha tenido que instalar... ...más tiendas de campaña para que todos puedan dormir bajo techo. Sí, 10 tiendas de campaña y literas para unos 400 inmigrantes... ...esta misma tarde hemos estado allí en el CETI... ...y hemos visto como algunos de esos inmigrantes... ...montaban las literas donde van a pasar esta noche... ...para que os hagáis una idea... ...el centro tiene capacidad para unos 480 inmigrantes... ...y actualmente tras el salto de hoy acoge a 1.900 personas... ...así que a esta hora todos los esfuerzos se centran... ...ahí en el CETI y también en la frontera... ...porque esta misma tarde además... ...han empezado a llegar los 150 agentes... ...interior ha enviado a Melilla para reforzar el perímetro. Lo han intentado 1.000 y 500 han logrado su objetivo. Choki es de Mali y nos cuenta que llevaba meses en el Gurugú. Quiero vida y libertad, nos dice este otro. Según la delegación del gobierno... ...los inmigrantes han entrado de forma violenta... ...30 están heridos, la mayoría leves. El centro de estancia temporal está desbordado... ...esta tarde además han empezado a llegar... ...los 120 agentes que Interior ha enviado... ...para reforzar la frontera. Hay miles y miles de personas... ...inmigrantes ilegales en Marruecos... ...que pretenden ilegalmente entrar en España... ...a través de los perímetros fronterizos... ...de Ceuta y de Melilla. Casi toda la zona del Salto tiene la malla antitrepa... ...aunque los inmigrantes, según la delegación del gobierno... ...han buscado los puntos donde aún no está instalada. Un militar ucraniano ha muerto... ...y otro está herido en un confuso incidente en Crimea... ...Kiev acusa a embascarados rusos de dispararles... ...y ha autorizado a sus militares a utilizar las armas... ...ha ocurrido en Sinferopol, la capital de Crimea... ...donde han retirado el rótulo de Ucrania del Parlamento... ...poco después de que Moscú haya aceptado integrar a Crimea... ...en la Federación Rusa. El decreto de anexión a Rusia... ...lo ha firmado esta mañana Vladimir Putin... ...y ha defendido su decisión en un discurso en el Kremlin... ...nos vamos a Moscú, Carlos Flanganillo... ...parece que los ciudadanos le apoyan. Sí, en Rusia y en Crimea sin ninguna duda... ...la popularidad de Putin se ha disparado... ...y hoy el presidente ruso ha echado en cara a Occidente... ...una larga lista de lo que Moscú considera... ...agravios históricos contra Rusia desde el fin de la URSS... ...como las revoluciones pro-occidentales de los últimos años... ...en algunas exrepúblicas. Pero Ucrania es diferente, es más importante... ...el límite, ha dicho Putin... ...que no va a tolerar allí el avance de las fuerzas pro-occidentales... ...mediante lo que define como un golpe de Estado en Kiev... ...para Putin, Crimea siempre ha sido y siempre será Rusia... ...y hoy ha celebrado lo que llama es su vuelta a casa. Vladimir Putin es ya el líder ruso... ...que recuperó Crimea para Moscú... ...después de que Nikita Khrushchev la entregara a Ucrania en 1954. Crimea ha sido y será una parte inalienable de Rusia, ha dicho Putin... ...no podíamos dejarlo solos, habría sido una traición. Moscú dice no quiere anexionar otras regiones de Ucrania... ...pero advierte. En el caso ucraniano, nuestros socios occidentales... ...han cruzado el límite, han actuado de manera primitiva... ...e irresponsable, ha dicho Putin. Les acusa de influir la toma de poder en Kiev... ...que apartó a Yanukovych. Ucrania es la referencia cultural y espiritual... ...del mundo eslavo y ortodoxo... ...y para Putin la gota que colma un vaso... ...de agravios históricos de Occidente... ...tratando de ganar terreno en el área de influencia rusa. Nuestros socios occidentales con Estados Unidos... ...prefieren no regirse por el derecho internacional... ...sino por la ley del más fuerte, ha dicho y ha citado... ...los casos de Kosovo, Irak o Afganistán. Alemania y Estados Unidos hablan de amenaza a la paz... ...y golpe inaceptable a la integridad de Ucrania... ...la Casa Blanca ha anunciado más sanciones a Rusia... ...y ha pedido una reunión el lunes del G7 y la Unión Europea. El jueves habrá una nueva cumbre en Bruselas... ...para estudiar la situación. De nuevo en España el gobierno y los agentes sociales... ...han acordado abrir una nueva etapa de diálogo social. El presidente Mariano Rajoy ha recibido en la Moncloa... ...a los líderes de sindicatos y patronal... ...para hablar sobre cómo reactivar el crecimiento... ...y crear empleo. Políticas que permitan cumplir el déficit... ...y otras que generen actividad económica... ...y garanticen la protección social. Combinarla será uno de los primeros temas... ...que gobiernos, sindicatos y patronal... ...pondrán sobre la mesa en su calendario de negociaciones. También se sentarán para hablar, dicen... ...sobre políticas europeas, formación para el empleo... ...y reforma fiscal. En un comunicado conjunto aseguran... ...que el diálogo social es necesario... ...para impulsar el cambio de ciclo económico... ...la creación de empleo y la cohesión social. Es la primera vez que se ven todos en Moncloa... ...desde hace casi un año... ...aunque el diálogo se quedó en mínimos... ...cuando los sindicatos convocaron... ...una huelga general contra la reforma laboral... ...en noviembre de 2012. En la reunión, que no estaba prevista... ...en la agenda del presidente del gobierno... ...todos han coincidido en la necesidad... ...de reducir el elevado desempleo juvenil... ...y el paro de larga duración. El ministro de Economía ha dicho hoy... ...que la economía crecerá al menos dos décimas... ...en el primer trimestre del año. Luis de Guindos ha afirmado además... ...que la recuperación se está fortaleciendo... ...y considera que lo demuestran... ...la capacidad de financiación de Estado y autonomías... ...y el interés inversor por España. El día 8 de abril se debatirá en el Congreso... ...la petición del Parlamento de Cataluña al gobierno... ...para que le ceda la competencia... ...y pueda convocar la consulta soberanista. Hoy, precisamente, una encuesta de la Generalitat... ...refleja que un 60% de los catalanes... ...estaría a favor de la independencia... ...y un 30% en contra. Se preguntó a 1.600 personas... ...y la gran mayoría, un 87%, contestó... ...que acataría el resultado del referéndum... ...si este se llegara a producirse. Y vamos ahora con las reacciones a la destitución... ...del Teniente Coronel de la Guardia Civil... ...Antonio Tejero Díez... ...es uno de los hijos del golpista. La destitución por organizar en un cuartel... ...una comida para celebrar el 23F. El PSOE pide la dimisión del director... ...de la Guardia Civil por enterarse por la prensa. El ministro del Interior dice que la destitución... ...no ha sido por el motivo del almuerzo... ...sino por hacerlo sin autorización. Y el gobierno andaluz ha aceptado la dimisión... ...del director de la Agencia Regional de la Energía... ...Luciano González, presentó su renuncia ayer... ...después de que se desvelara... ...que supuestamente es propietario de una vivienda... ...construida en suelo no urbanizable... ...en Yunquera, en Málaga. Se investiga también si la conexión de agua y luz... ...era irregular. El avión desaparecido en Malasia... ...pudo aprovechar la ruta asignada a otra aeronave... ...que iba de Singapur a Barcelona... ...para eludir, para evitar los radares. Es la última hipótesis... ...sobre la extraña desaparición del vuelo MH370. Tailandia ha revelado que uno de sus radares militares... ...lo detectó al desviarse de su ruta. El avión se busca en un área del tamaño de Australia. Los Mossos de Escuadra han detenido en Yelida, cerca de Barcelona... ...a un hombre de 58 años... ...como presunto autor de la muerte de su pareja. La policía encontró ayer por la tarde a la mujer de 57 años... ...en su casa con signos evidentes de violencia. De confirmarse serían 16... ...las mujeres asesinadas en lo que va de año... ...por sus parejas o exparejas. Y en el caso Marta del Castillo... ...el Tribunal Supremo ha confirmado que Samuel Benítez... ...no encubrió el asesinato. El alto tribunal ha ratificado la sentencia... ...de la Audiencia Provincial de Sevilla... ...y ha desoído a los padres de la joven sevillana... ...que pedían que se revisara. La Policía Nacional tiene ya los resultados... ...del test de la verdad... ...al que se sometió Miguel Carcaño. Y la reina ha llegado a Guatemala... ...en un avión de cooperación española... ...que lleva 800 kilos de medicamentos... ...para un hospital infantil. Doña Sofía se ha reunido con el presidente del país... ...uno de los más pobres de Iberoamérica. Visitará también los proyectos de 40 ONGs españolas. Los científicos dicen que ha sido como... ...ver el primer temblor del universo. Investigadores estadounidenses... ...han detectado las llamadas ondas gravitacionales... ...que confirman que el universo... ...creció en una fracción de segundos. Su estudio permitirá saber... ...cómo eran los primeros instantes... ...durante el Big Bang hace 13.800 millones de años. Nos va a aportar más información todavía... ...sobre la evolución del universo. Nos va a decir también... ...no solamente cuál es el origen del universo... ...sino cuál será el futuro del universo. Cambiamos completamente de asunto... ...las fallas entran ya en su recta final... ...esta madrugada se celebra la Nit del Foc... ...un castillo de fuegos artificiales... ...se durará casi 20 minutos... ...arderán 1.400 kilos de pólvora... ...han supuesto 20 horas de preparativos... ...y hoy se vive además la segunda jornada... ...de la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. Este es el susto que se ha vivido hoy en la feria de fallas... ...el torero Enrique Ponce ha sido herido por el segundo de la tarde... ...sufrió una jornada de 25 centímetros en la axila derecha... ...y la fractura de la clavícula izquierda... ...aun así la faena se ha premiado con dos orejas. Y vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para mañana... ...nos lo cuenta José Miguel Gallardo. Buenas noches, hoy hemos hablado de tiempo tranquilo... ...con mucha nubosidad en zonas del Cantábrico... ...algunas lloviznas débiles, nubes de evolución durante la tarde... ...ocasionalmente con algún chubasco, temperaturas altas... ...temperaturas que han rozado casi los 30 grados... ...en algunos puntos del país... ...y mañana volveremos a hablar de esos chubascos... ...incluso tormentas en zonas montañosas del interior peninsular. Terminamos este teleyario hoy más reducido... ...con una noticia deportiva, van a aumentar algo más del 22%... ...de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes... ...a las federaciones, serán 38 millones de euros en total... ...y el aumento lo van a notar sobre todo en balonmano, natación y baloncesto. Nos vamos ya, y enseguida la segunda parte del partido... ...entre el Real Madrid y el Salque, de momento empate a uno. Gracias y hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!